Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Mirad, bueno, pues esto es lo que nos está saliendo por ahora Ya llevamos bastantes cositas sacadas, ¿eh? El janko este, Stupiñan, Sanjus Este que no sé cómo se llama, Muslera Son, que nos ha salido, este de Estrés más derecho, Watkin, Ederson Creo que es, o Alisson, Alisson creo que es Sí, ¿verdad? Porque siempre los confundo estos Porteros, Alisson Y bueno, esta chica Y este tío me ha salido cuatro veces ya El chucho este hernández, o perrucho, como le llamo yo Y luego, nada, quería enseñaros también Que ya me he hecho esto, con todas las medidas que nos han sobrado Y Lucas Vaz, que también lo hemos terminado, ¿vale? Voy a enseñaros un poco el jugador que ha metido En objetivos, que es lo que me interesa enseñaros Y vamos a ver los jugadores que ha metido En los desafíos de creación de plantilla, ¿vale? En objetivos se ha metido A Douglas Luiz, ¿vale? Este jugador Medio centro defensivo Y nada, tiene muy buena pinta de hacerosla Es lo que digo siempre, squad battle Jugador brasileño, tal, bueno, esto lo hacéis Y ya está sin problema, ¿vale? Y vamos a ver un poco lo que han metido los jugadores especiales Esa chica que os he dicho antes, ya me la he hecho Y nada, os enseño un poquito Lo que han metido los jugadores favoritos Sobre todo, más importante, quizás Estos han metido una batalla, Enrique y Toure Que ahora mismo no llaman mucho la atención Pero bueno, han metido a Julián Ravarez, ¿vale? Medio de 92, pide cuatro plantillas Ya no me lo he hecho porque pide una de 90 Y pasa, habéis visto que tengo alguna cosa empezada Pero nada, 89, 88 y tal Y vamos a acabar con el tot asegurado este Que dije que no lo iba a hacer Pero claro, me han salido tantas medias Que al final es que me he visto obligado prácticamente a hacerlo No le tengo ninguna fe, estos de los live Y nada, vamos a ver si esto va Porque esto puede que se haya quedado petado ¿Vale? Es que tenía muchos de sobra guardados De división rival, de todo, ¿vale? Pues venga, vamos a verlo A ver si no lo tengo, por lo menos Si no lo tengo, María Lución, inglés Yo no sé ni quién es este La de la izquierda, mira, este no lo tengo El chico este, ah, no, Chelsea ¿Esto es? Ah, verdad, que no me he acordado Que es que se guardaban los de... Salían los de ahora Pues solo tenía guardado Bueno, pues esta chica Tiene buena pinta, ¿vale? La probaremos Hasta luego